Antes que nada, antes que nada, Javier, agradecerte Porque en un momento en donde todavía está fresca el dolor de la derrota Que nos hayas recibido y que nos dé la posibilidad de charlar, lo valoramos Así que gracias Y lo primero que quiero preguntarte, ¿cuáles son las sensaciones que tienen Después de esta serie final y más puntualmente de lo que fue el quinto y último juego? Y las sensaciones son, después de dos días, amargas Son sensaciones que realmente no son lindas desde el punto de vista del resultado final Desde el punto de vista de lo que fuimos a buscar o el objetivo que nos planteamos Que no se pudo realizar Como esperábamos o como soñábamos O con un montón de circunstancias que nos hacían pensar que se podía realmente ganar La verdad que hoy UPCN fue un justo ganador Ha jugado mejor el último partido Ha sabido interpretar mejor algunos momentos de la serie Una serie muy equilibrada, muy pareja, muy irregular en algunas cuestiones Pero muy emotiva y definida en detalles Y realmente, bueno, ha pesado la localía Ha pesado algunos factores, tanto para ellos como para nosotros Cuando hemos jugado de local que han marcado diferencia Entonces, dolor, amargura Pero, digamos, claramente Digamos, contento no sería la palabra justa Sería tranquilo Tranquilo Con lo que fue la actuación del equipo Porque cuando un equipo deja todo Termina vacío como terminamos nosotros En todo punto de vista No hay reproches Hay cosas que sí se podrán ajustar O se podrán ver O podremos analizarlas Pero no hay reproches Hacia el equipo, hacia los jugadores Hacia el plantel, hacia el cuerpo técnico No existen este tipo de cosas Porque hay una tranquilidad De que se ha dejado todo Nos hemos matado por esto Y bueno, lamentablemente Ellos han jugado mejor el último partido ¿Qué nos faltó por ahí para poder ser campeón? Y es difícil hoy hacerte un análisis Desde lo técnico, táctico Que es lo que nos faltó La primera palabra que se me cruza Es regularidad Seguimos, no sé Sin ir más lejos del último partido Ganar un set con suma claridad Y manejando las acciones como el segundo Y empezar perdiendo 8-0 Dos minutos después El tercer set O sea, nos faltó regularidad En algunos fundamentos Que para nosotros eran claves Como el ataque En donde hemos atacado bien Casi toda la liga Pero muy irregulares Momentos bien, momentos mal Con mucho error Creo que el margen de error Fue un tema importante Ante un equipo que Jugaba muy bien el ataque Y que erraba poco en otros fundamentos O por lo menos Entregaba más la pelota Y nosotros que íbamos a buscar Siempre Todos los fundamentos A veces Perdíamos un poco el control Desde ese lado El último partido Fue Ya te digo No fue tan parejo Como los otros Desde mi punto de vista Fue el peor jugado De los dos equipos No solo De Bolívar seguramente Y UPCN Creo que a lo largo De toda la serie No hizo un buen partido De ataque Tuvo muy errático El primer set Y nosotros No lo supimos aprovechar No estuvo preciso Este Y nosotros Claramente Con unos vaivenes Y unos baches Muy pronunciados Ya te digo Creo que la serie final Se basó en detalles Se basó en situaciones Que nosotros A lo largo de toda la serie No pudimos ajustarlas En todo momento Y dependíamos mucho De nuestro servicio Este Y el último partido No lastimamos Tanto como los anteriores Así que Esto creo que es un poco El resumen De lo De lo que fue la serie De lo que fue el último partido Muchos Hablan Que Que fue una de las mejores finales De los últimos tiempos De la Liga Nacional De Vole Donde no se pudieron romper Las localías En donde los equipos Quizás No sé sentir la presión Pero Se hicieron fuerte En casa ¿Coincidís con eso? Sí Coincido Y ahora Digamos Con algunos días Ya con el hecho consumado Está claro Que nosotros Hemos perdido La gran posibilidad De jugar los tres partidos En casa Por No por mérito De UPCN Sino por desmérito Nuestro Llevamos cinco puntos De ventaja Y Por diferentes motivos Hemos perdido partidos Que no deberíamos haber perdido Y puntos en el camino Que no deberíamos haberlo hecho Y nos ha costado El primer lugar ¿Se ha ido a lo que lamentás hoy? ¿Es eso? Sí, sí Seguro Pero porque aparte Era un objetivo nuestro Nosotros a priori Cuando preparamos Toda la parte psicológica De lo que iba a ser el campeonato Por dónde iba a pasar Sabíamos que jugar en casa Contra UPCN Era un factor importante Terminar primero Hacernos fuertes de local No terminar una serie De quinto en San Juan O en Lomas Era importante Y hasta diciembre Realmente Lo hemos tomado De esa forma Después Hemos sufrido lesiones Hemos sufrido algunas cosas Que Nos han Este Nos han hecho perder esto Pero De ninguna manera Eso Es una excusa Como para Este Decir que hemos perdido Porque hemos tenido Juegos lesionados Porque no fue lesionados Pero tenemos un plantel Que daba la posibilidad De seguir Tranquilamente Primero en la fase regular Y no lo hemos hecho Entonces ahí es donde Digamos fue un punto Importante después Ahora Te lo digo Después de Con el hecho consumado Pero bueno Son detalles Que por ahí Para la próxima temporada Este Más allá de la serie final Acá hubo una temporada Hubo un trabajo De ocho meses En Bolívar En el club Consumiste Gran parte De tu tiempo Aquí No solamente Con lo que Relaciona al equipo Sino también Con cuestiones De volver a insertar El volei De que la gente Se vuelva a enganchar De despertar Esa pasión Y Ahora Ya finalizá la temporada ¿Qué balance Podés hacer Desde ese aspecto Más allá de lo que fue El equipo Y de lo que fue El juego La temporada Ya te digo A veces es difícil Hacer un balance De toda una temporada En dos días Cuando venías De una derrota De una derrota Que esperabas otro resultado Entonces Todos los comentarios Que hoy te hago En términos De final De temporada O final De año Digamos Volebolístico Son parciales O sea Si me queda Claro Y estoy completamente Convencido Que fue espectacular Vivir en Bolívar Entrenar acá En este gimnasio Todos los días Con una estructura bárbara Con Una Logística De primer nivel Con Nada El grupo Prácticamente Al 100% Los 8 meses Este Y eso hizo Que también Este La identificación Con el equipo Sea Sea buenísima Sea fuerte Este Si vieron cosas Realmente importantes Esta temporada Este Hemos ganado La Copa Club Hemos llegado A todas las finales Este No hemos cumplido Algunos objetivos Es verdad Pero si hemos cumplido El más importante Que fue recuperar Al volei En la ciudad Al 100% La pasión La identificación Con el equipo Y el equipo Con la gente Este Y más que nada Gente equipo Que yo diría Equipo ciudad Este Un producto propio Claro Desde Desde la temporada pasada Pero esta se ha afianzado Muchísimo La relación No es casualidad Que hayan ido 6-7 micros Muchísima gente A ver el último partido Que el domingo Cuando ganamos el cuarto Había gente llorando Había gente Muy identificada Muy emocionada Este Hay mucha gente Agradecida Y eso se ha logrado Y eso se ha logrado Con trabajo Con esfuerzo Y con Con muchas horas Acá adentro Y que la gente También lo ha podido Vivir Y eso Eso realmente Ha sido Importantísimo Después Lógicamente El balance De la temporada Un balance bueno Este Desde el punto Desde el punto De vista De construcción De equipo Yo te diría Bueno Nada más que eso Ahí no más Ahí no más Es como que sentís Que no podés Redondear Lo que vos Hubieses deseado Para que El balance Fuese Como soñabas Es que Yo la verdad En mi concepción No veo la diferencia Entre salir segundo Y salir quinto No 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 Por más Que te digan Y que no Bueno Es bueno Llegar a la final Es un mérito Llegar a la final Pero Este Había un objetivo Bien claro Que era ser campeón Y no se logró O sea Eso Yo lo veo ahora Después Podemos hacer un análisis General Y buscarle la vuelta Y Está claro Que no fue una mala temporada Fue una buena temporada Desde el punto de vista Social Fue espectacular Desde el punto de vista Este Relación con la Con la gente Con la comunidad Con la Ciudad Con el equipo Con el club Increíble A nivel resultados Buena Este Pero no se cumplió El objetivo final Que era ganar en la liga Este Y si Estuvimos cerca Pero Nadie se acuerda Que estuviste cerca No te alcanza Como sos A nadie A nadie A nadie le alcanza No a mi A los jugadores tampoco Después podemos O sea te digo Decir Fue una gran final Que bueno el cuarto partido Que bueno Que bárbaro Que Dentro de dos años Vas a ver el palmarés Y te va a decir Que UPCN ganó la liga No Bolívar Y bueno Y es eso Se aprende un montón De cosas Se mejora Se trabaja Seguramente Es un estímulo mayor A partir de la próxima temporada Poder Este Para el club Digo Eso sin duda Este Pero bueno Este La realidad Este Va mucho más allá De lo que Cada uno puede hoy Expresar O decir Este Es bien claro Cuesta mucho Hablar en este momento Y por eso Te Te lo agradezco Porque Lo afrontás Y Y nos Das la cara Con nosotros Dijiste una frase Que no puedo dejar pasar Si estamos Si no estamos Inevitablemente Y más como sos vos Seguramente Llegaste acá El El viernes Y ya empezaste A proyectar Y a pensar Y tenés ganas De revancha Y querés Si fuese por vos Que empiece La temporada Dentro de una semana Dentro de ese Contexto De ese panorama En donde todavía Está todo muy fresco Que se puede pensar Del futuro Mirá El futuro Es un futuro Que Que Dependerá Exclusivamente De De Cómo se hace La proyección Para los próximos años Desde el punto De vista Presupuestario Desde el punto De vista Armado Hoy no está claro Este Y habrá que Este Seguir Este Buscando Muy fresco Todo Lógicamente Terminó el campeonato Hace dos días Y hoy estamos Buscando Este Tener una definición En muchos aspectos Para poder Este Confirmar jugadores Confirmar cuerpo técnico Buscar objetivos nuevos Este Seguir la línea Del club Este Seguir la línea De Bolívar Esto es lo que Yo te puedo decir Hoy Seguramente Si Hoy estamos Con todo el cuerpo técnico Que ha reunido Haciendo un balance De lo que pasó De las cosas Que hay para mejorar De las cosas Que no hemos hecho Como Como esperábamos De las cosas Que hemos Este Planteado Y no han Dado resultado Y por qué No han dado resultado Para mejorar Para Yo estoy muy contento Con todo mi cuerpo técnico Muy contento Este Y Y bueno Estamos claramente Abriendo las cabezas Para poder Este Este Mejorar Y por sobre todas las cosas Intentar Este Desde algún punto Prever algunas situaciones Para El armado del equipo Para la próxima temporada Claro Porque es un momento Ahora ya De clave Importante Sí, sí, sí Porque es el momento En donde se empiezan a armar Los planteles Claro Pero bueno Este La semana que viene Habrá algunas reuniones En Buenos Aires Este Como siempre ha sido Y bueno Trataremos de buscar Lo mejor para el club Generaste que Marcelo Se volviese a motivar Con tu vuelta Desde Rusia Te escuchaste Charlaron Hablaron De lo que Ha sido Tu etapa anterior En el club Digo ¿Cómo está Marcelo? ¿La sabéis? ¿Pudiste charlar con él? ¿O tener algunas sensaciones? Imagino Con dolor Con bronca Como todos Porque bueno Sabemos Como decís vos Es un poco El corazón Y también El termómetro De este club Marcelo está dolido Como estamos todos nosotros Lógicamente Valora muchísimo Todo lo que se hizo Y Y el hecho de volver A poner a Bolívar En los puestos De privilegio Pero Claramente está dolido No le gusta perder Es un ganador nato No juega por el segundo lugar Lo tenemos todos clarísimo Este Y seguramente Tiene un dolor grande Pero bueno Es el corazón Del club Es Marcelo Y seguramente Este es un proyecto Que hace 12 años Que está en pie Y va a seguir estando Podrá tener altos y bajos Podrá tener momentos Pero bueno Esto Esto sigue Esto sigue Y Marcelo Es una pieza vital Como todo Nos encontraremos Los próximos días Analizaremos muy bien Todo lo que pasó Las situaciones Y tomaremos una Una decisión Como siempre hemos hecho Acá no es que Cambia Cambia las cosas Este Si no se consiguió El objetivo Que buscábamos Y bueno A partir de ese punto Este Poder ya te digo Marcar algunas cosas Para Para continuar el rumbo Javier Ya para Para cerrar Esta nota Quiero que Le dejes un mensaje Al hincha Ese hincha de Bolívar Que Se identificó Que apoyó Que Acompañó Más de 600 personas Allí En Aldo Cantoni El clima que se vivía Con El traslado De los 6 micros Con Con mucha pasión Con clima de final De poner ahí El nombre de Bolívar En los grandes acontecimientos Deportivos A nivel nacional ¿Qué mensaje le das? ¿Qué le decís? Al hincha de Bolívar Le digo Primero Le mando un abrazo enorme A todos Para nosotros Fue una fuerza Mucho más que importante Es todo el año No No hablemos del último partido Porque el último partido Fue increíble La cantidad de gente Todo Pero si Durante toda la temporada Hemos jugado estadio lleno Como nunca este año Este Y El mensaje es bien claro Un abrazo enorme Un agradecimiento Eterno Saben que mi corazón Está Está claramente Está claramente Acá en Bolívar Esta es mi ciudad Es mi club Es mi gente Este Y que hemos compartido Momentos increíbles Y que Y que lo mejor Siempre está por venir El único mensaje Que digo Que Este Lo mejor Está por venir Cuando parece que Este Viene la tormenta Después Hay que tener confianza Y estar unidos Que fue una De las grandes cosas Que hemos hecho Esta temporada Este Estar unidos En los momentos buenos Y los no tan buenos Y Y que nos ha Nos ha servido de estímulo Y nos ha puesto En la posición Que Que hemos Que hemos logrado Gracias al esfuerzo De todos Así que Nada A seguir Este Luchando por la camiseta Que tantos queremos Por el deporte Que la ciudad ha elegido Este Y que Y que siempre Siempre hay lugar Para algo mejor Y Y eso es lo que yo creo Y es lo que voy a pelear Toda mi vida Gracias Javier Gracias por Lo que fue La atención Durante toda la temporada Como nos permitiste Trabajar Por Por como Por como se dio todo Y Nuevamente gracias Por este momento Porque yo sé Que es un momento De mucho dolor Más para alguien como vos Que Que no te gusta Perder a nada Que Estés aquí Dándonos Esta entrevista Y bueno Más que nada Dándole la palabra Al hincha de Bolívar Que va a ver esta nota No seguro No De mi parte Agradecimiento total Creo que Cuando hablé de Unión Hablé de todo esto No solo de los hinchas Sino Gente Club Periodismo Todos atrás de un objetivo Y eso se notó Y eso se nota en la cancha Este Y es algo que Es un registro Que Que hay que mantenerlo Porque al margen De los momentos buenos O malos Que puedan venir Este Este registro Nos hace felices Y el uno Lo que busca es eso Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.